Es hora de hablar de Coyuntura Económica. Bienvenidos a Coyuntura Económica, el podcast. Yo soy Eufemia Basilio y los recibo con mucho cariño en este episodio en el que vamos a hablar acerca del boletín Coyuntura Económica número 15, titulado Innovaciones Tecnológicas y Empleo en el México Actual. Ya puedes descargar gratuitamente este documento y en el link encontrarán en la descripción de este episodio la liga para acceder a él. Por medio de nuestras redes sociales estamos muy al pendiente de sus comentarios. Los invito a seguirnos porque allá encontrarán mucha información al respecto del boletín. Así que por favor síguenos en Instagram, Facebook, X, TikTok y Spotify como Coyuntura Económica YEC y en YouTube en el canal oficial del Instituto de Investigaciones Económicas. Como siempre los invitamos a que se unen a la conversación. El invitado de hoy es el doctor José Antonio Morales Castro. Él es doctor en Ciencias de la Administración y docente investigador en el Instituto Politécnico Nacional. Es egresado del programa de doctorado en Ciencias de la Administración de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM. Fue jefe de área y profesionista en el Fondo de Vivienda del Issste y asistente de la Jerez Administrativa en la Consultoría DICA. Sus líneas de investigación se centran en las finanzas corporativas y mercados financieros. Doctor José Antonio, bienvenido a la UNAM y bienvenido al YEC. Es un honor tenerlo con nosotros. Le agradezco mucho la invitación para tener la oportunidad de platicar precisamente cómo ha contribuido las SOCAPS, específicamente en lo que es la inclusión financiera a través de lo que es esta nueva tendencia que estamos viendo, junto específicamente en lo que son las tecnologías de la información y la comunicación, lo que se denominan como las TIC, porque obviamente pues además tiene una repercusión muy importante, no solamente en el sistema financiero, sino prácticamente en casi todos los ámbitos de nuestra vida. Doctor, reitero mi agradecimiento por acompañarnos en esta conversación sobre, donde hablaremos sobre su artículo, Uso de Tecnologías de la Información en las Cajas de Ahorro y su Impacto en la Inclusión Financiera. Publicado nuestro más reciente número del Boletín Coyuntura Económica, en este boletín justamente hacemos un análisis exploratorio de la evolución de las tecnologías de la información y comunicaciones en nuestro país, con hincapié en la importancia de las Cajas de Ahorro en la Inclusión Financiera, que es el tema que usted abordó de manera muy pertinente. Tenemos algunas preguntas preparadas para usted. ¿Le parece si iniciamos con ellas? Claro que sí, por favor. Bueno, la primera pregunta que nos gustaría que nos respondiera es, ¿nos puede hablar un poco de la evolución que han tenido las TIC en los últimos años? Claro. Bueno, aquí es importante primero que hagamos una aclaración que lo que son las TIC, las tecnologías de la información y la comunicación, incluye desde lo que son la evolución de los chips, la evolución de los teléfonos inteligentes y la infraestructura en las redes de telecomunicación. Hace aproximadamente dos décadas empezó una evolución bastante dinámica en lo que fue los chips y obviamente hizo que las computadoras y los teléfonos pudieran procesar mayor información y más rápidamente. Eso agilizó la comunicación en los teléfonos y las computadoras para que de alguna forma pudieran tener surgimiento lo que son las apps, concretamente los teléfonos y así establecer lo que son los servicios financieros. Eso es por una parte. Por la otra, hubo un desarrollo bastante fuerte en nuestro país en lo que son las redes de telecomunicaciones, en donde a principios del siglo XX era apenas incipiente las redes Wi-Fi sin cables y eso hizo que tuviéramos mayor conexión sin precisamente tener que conectar nuestro teléfono a alguna red de telecomunicación o en las computadoras y por otra parte también agilizó la capacidad de los teléfonos para comunicarnos y obviamente pues en la calle o en cualquier lugar prácticamente podemos tener esa comunicación y facilitó los servicios financieros específicamente para, no solamente las OCAVs, para los bancos, incluso para los organismos públicos. Entonces, cuando hacemos algún trámite, tal vez con el gobierno en cuanto a alguna licencia, algún trámite, pues lo han tenido también ellos con sus apps. Algo que ha influido bastante y muy importante para implementar lo que son los servicios financieros a través de las TICs es la red de infraestructura que se ha desarrollado en nuestro país, en donde hay datos de que anteriormente pues eran pocos los que podían tener el servicio Wi-Fi en sus teléfonos. Ahora pues prácticamente la mayor parte de la población tiene los servicios en sus teléfonos que incluso hasta han dejado de ocupar los teléfonos a través del cable en la casa porque pues ya casi no se ocupan. Entonces, en nuestro país ha habido un desarrollo fuerte, concretamente en lo que son los servicios de telecomunicaciones, no solamente alguna empresa, sino varias han ofrecido servicios y se ha robustecido concretamente la cantidad de servicios de teléfonos que ocupan los servicios Wi-Fi. Entonces, este conjunto de elementos ha hecho que se desarrollen las TICs, pero no solamente los servicios financieros, sino incluso en otro tipo de servicios. Lo vimos con lo de la pandemia de COVID, que tuvimos que pues dar las clases a distancia y para ello algunos servicios que ya se venían dando, como era el Zoom o alguna otra plataforma, tuvieron un auge también y eso pues obligó también a los bancos, a las SOCAPs y casi a todos los servicios financieros, que es el punto que estamos tratando el día de hoy, que tuvieran que implementar y desarrollar fuertemente cómo iban a dar los servicios, incluso investigar qué es lo que preferían específicamente los clientes, los consumidores, los suscriptores de los servicios financieros. Podemos decir que en general, en general lo que se ha tenido es que ha sido un conjunto de elementos que han fortalecido las TICs y además la necesidad, digo, porque también hay que considerar que los consumidores pues han ido cambiando, muchos jóvenes el día de hoy y no solamente los jóvenes, sino incluso nosotros, por la cuestión de comodidad me refiero los de mi generación, para también acotar un poquito la diferencia entre consumidores jóvenes, consumidores maduros y consumidores a lo mejor podríamos decir más adultos, en donde pues obviamente los más jóvenes tienen mayor acceso y mayor facilidad de manejar este tipo de comunicación y lo que han hecho las empresas, los servicios de telecomunicación, en general es tratar de facilitar esos servicios con apps mucho más accesibles, mucho más comprensibles, mucho más fáciles de manejar para que de manera intuitiva puedan acceder la mayor parte de la población a ese tipo de servicios. Eso podríamos decir en general que la tecnología ha facilitado eso. Por otra parte, el otro elemento, pues las circunstancias de la pandemia de COVID. La otra cuestión es que, desde luego, las mismas pautas de comportamiento cultural, generacional, han llevado a la necesidad de desarrollar ese tipo de apps. Es lo que podríamos decir en general. Definitivamente, doctora, viene una evolución importante y necesaria, ¿no? En la que pues nos hemos ido adaptando y de algún modo nos han ayudado al día a día, a la vida a día y de repente, pues no tomamos noción puntual de cómo, pero es así, ¿no? Y es muy interesante lo que nos dice. Siguiendo este análisis, nos gustaría ahora que nos pueda explicar sobre el análisis que hizo en su artículo de las TIC, que justamente son utilizadas por las sociedades de ahorro-préstamo, así como de la penetración de los servicios financieros. Claro. Bueno, este artículo lo desarrollamos en donde se hizo un análisis específicamente de tres elementos importantes que se desarrollan dentro de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo. Por una parte, identificamos qué cantidad de operaciones hay en cajeros automáticos, digo, para identificar si han ido aumentando ese tipo de operaciones o se han disminuido. La otra es el número de contratos que permiten realizar transacciones por teléfonos celulares, en donde es uno de los puntos más importantes de la digitalización financiera, precisamente. El otro es que identificamos también la cantidad de sucursales, que sí ha habido aumento de sucursales, pero en una cantidad marginalmente pequeña. Y, por último, algo que también se ha incrementado son las transacciones en lo que se conoce como las terminales de punto de venta. Una vez que identificamos ese número de operaciones, hicimos un análisis cómo se han comportado desde el año 2015 hasta el año 2023. Escogimos únicamente 20 SOCAPs, que representan aproximadamente el 80% de la totalidad de los activos de este sector. Dentro de esto, encontramos en principio que hubo un aumento de 4.415% de operaciones a través de los teléfonos celulares. Y aunque el incremento es muy fuerte, no es la principal cantidad de operaciones. Es relativamente pequeño si lo comparamos con la cantidad de operaciones que se hacen en lo que se conoce como los cajeros automáticos. La mayor parte, el grueso de las operaciones se hacen en los cajeros automáticos, aunque también este tuvo un incremento desde el año 2015 hasta el 2023 del 50% aproximadamente. Pero sí es importante señalar que la mayor cantidad de operaciones en las SOCAPs es a través de los cajeros automáticos. También hubo un incremento en la cantidad de sucursales, pero fue muy pequeño. Esto nos dice de alguna forma que los suscriptores, los ahorradores, los socios de estas SOCAPs prefieren más las operaciones digitalizadas que las operaciones presenciales. O sea, no acuden específicamente a las sucursales. Hay que tomar en cuenta que estas SOCAPs se establecen muchas veces en zonas rurales, en donde están muy alejadas de los principales centros urbanos donde pudieran tener una sucursal. Por eso es que tiene mayor éxito, digamos, o mayor penetración el que establezcan un cajero automático, aunque no sea la sucursal, porque obviamente pueden consultar aún con otros cajeros que no sean de la propia SOCAP. Y algo muy importante es precisamente las transacciones por celular, porque aunque estén en su comunidad, no hay ningún cajero, pero pueden hacer una operación teniendo simplemente la conexión de su teléfono inteligente y con la app hacer una operación de traspaso de dinero, un pago de un servicio, incluso cuando reciben sueldos, a lo mejor, o que reciben alguna transferencia de dinero de algún familiar, de alguna otra persona, pues es mucho más fácil con el teléfono inteligente. Algo que también hay que tomar en cuenta es que hubo un incremento en operaciones con lo que se conoce como los terminales de punto de venta, porque pues no hay que ir a sacar el dinero al cajero automático ni a la sucursal como tal, sino específicamente con meter la tarjeta en algún negocio, pues se hace una operación de compra-venta, y que esto pues es muy importante porque imaginemos que una persona tuviera que ir a una sucursal a sacar dinero a un cajero, pues a lo mejor tiene que pagar un transporte y eso pues puede significar bastante dinero, si estamos hablando de que viva en una región rural un poquito alejado, a lo mejor 50, 100 pesos, pues ya es bastante dinero para este tipo de usuarios de las SOCAPs. Entonces lo que estamos viendo ahí, lo que se vio ahí específicamente, fue primero hacer una evolución, analizar la evolución, concretamente de cómo se incrementaron las operaciones a través de las transacciones por celular, en donde fue un incremento bastante fuerte en cajeros automáticos, que fue muy pequeño comparado con las transacciones por celular, un 1849% en las terminales de punto de venta, pero aún así siguen siendo pequeñas en relación a las operaciones por teléfono y las operaciones por lo que es el cajero automático. Al final, también hicimos un análisis de cuántos usuarios o cuántos socios tienen las SOCAPs, en donde vimos que en el año 2015 eran aproximadamente 3 millones y medio de usuarios, para el 2023 son 6 millones 40 mil. En términos de porcentaje, en el 2015 representaban el 2.98% de la población, para el 2023 representan el 4.71%. Esto nos ayuda a medir concretamente que las SOCAPs sí han tenido un impacto para incorporar a los servicios financieros a gran parte de la población, de prácticamente un 60-70% al pasar del 2.48% al 4.71%, por ciento medidos en términos de la población total de nuestro país. Eso es por una parte. Por la otra, bueno, pues habrá que ver que este tipo de operaciones que se realizan en las SOCAPs ayudan concretamente a lo que es el desarrollo económico y a lo que es la estabilidad financiera dentro de nuestro país. Pero específicamente, este análisis nos permitió ver que sí tienen un aumento en lo que es la inclusión financiera dentro del sistema financiero de las SOCAPs y pues con todos los beneficios que se pueden ver concretamente para la población. Y sí, en definitiva, pues, coadyuva a toda esta penetración financiera de algún modo que pues también nos enfrentamos a fuertes retos ahí como el tener acceso a Internet o de pronto el desconocimiento de este tipo de tecnologías o el temor que todavía nos queda ahí rezagado de, bueno, entro al lado, pero tengo que hacer tal o cual transacción. Pero de algún modo también facilita muchísimo, como usted bien dice, y genera seguridad, ¿no? Porque el hecho de, a lo mejor no acudir a un cajero donde pueden asaltarte o donde puedes sacar un monto ya regulado de dinero o hacer una transacción inmediata sin necesidad de arriesgarte en cierto sentido y también contribuir al ahorro de las familias creo que es importante, ¿no? Y al respecto nos gustaría que también nos hablara de, bueno, en general, entonces cómo han modificado en los últimos años las TIC, la forma de trabajar de las SOCAP. Claro. Como usted lo comenta, de verdad, una parte importante, un elemento importante es que pues agiliza las operaciones financieras y no solamente para los usuarios, incluso para las empresas. Si tenemos que hacer un pago, bueno, pues a veces hay que ir a mandarles un cheque o ir a hacer el pago de manera física y eso puede hacer que a lo mejor se le dificulte al usuario y tal vez ya no haga el pago. ¿Sabes qué? Tuve que gastar más en el pasaje y al llegar a hacer el pago, pues ya no me alcanzó. En las empresas pues también les va a agilizar, les va a acelerar la cobranza. Por una parte les va a acelerar incluso las ventas. Si estamos hablando de que estos usuarios pudieran acceder a alguna plataforma de ventas de alguna empresa o algún portal para hacer operaciones de compra-venta que no necesariamente sea la empresa, sino otros portales que actualmente se han incrementado a raíz de la pandemia de COVID. Y entonces el hecho de que las empresas puedan realizar ventas más rápidamente, más seguras por esta tecnología de las SOCAPs, por el uso de las apps, va a ayudarnos específicamente a que se acelere la actividad económica porque van a aumentar sus ventas. Entonces al aumentar sus ventas, pues también les da ganancias a las empresas y permite que las empresas de alguna forma afecten positivamente lo que es el desarrollo de la economía porque van a poder mantener los empleos que actualmente están dando a sus empleados simplemente por la forma de cobrar lo que son a los clientes que pertenecen a alguna SOCAP. Eso es por una parte. Por la otra, cuando se tiene que hacer alguna autorización de crédito a las SOCAPs o las SOCAPs a los clientes, el hecho de que entren a una app y registren sus datos para que les autoricen un crédito, pues es mucho más fácil que llevar los papeles directamente a las SOCAP para que hagan el análisis. Por supuesto, dentro de las demás SOCAPs también tienen ellos ya una serie de lo que son modelos matemáticos, digitales, que permite que esa información que ingresan directamente los clientes, los socios, pues sea más fácil de analizarla, mucho más rápido también de alojarla, de tener ahí los documentos y autorizar en algún momento un crédito. Eso es por la parte específicamente de los clientes. También el hecho de que las empresas tengan que, en este caso las SOCAPs, tengan que dar un servicio digitalizado, pues les puede ahorrar costos porque en vez de tener muchas sucursales con muchos trabajadores que hay que pagar la renta, hay que pagar los sueldos, hay que pagar una serie de erogaciones que conlleva el manejar las sucursales, pues se pueden ver reducidos. Claro, hay que evaluar también si el hecho de la adopción de las tecnologías en un momento pudiera ser tal vez más caro, más costoso que manejar una sucursal. Pero en muchos estudios que se han hecho, lo que se han contado es que al principio sí es más caro porque hay que pagar la tecnología para alojar ahí los sistemas de las SOCAPs, todo el manejo informático. Sin embargo, ya a lo largo del tiempo tienden a reducirse los costos del manejo de las operaciones digitales y es mucho más el ahorro que se tiene que mantenerlo físicamente. Eso es por una parte. Por la otra, pues también va generando un mercado laboral distinto porque en el caso de las SOCAPs ya no pueden, tiene que contratar a personas que manejen este tipo de operaciones y por supuesto el mercado también cambia, ya no es únicamente que puedan atender a los clientes de manera personal, sino además tienen que conocer las tecnologías para implementar dentro de las SOCAPs todo este tipo de operaciones. Podemos decir en general que este tipo de TICs ha modificado la forma de trabajar de las SOCAPs en principio de cómo da el servicio a los clientes, que va a agilizar las operaciones, va a reducir los costos, además le va a dar también mayor seguridad a sus operaciones porque van a quedar registradas digitalmente. Y por la otra, que va a modificar específicamente sus costos tratando de reducirlos y desde luego también se enfrenta a más riesgos. ¿Por qué se enfrenta a más riesgos? Porque los bancos que son más grandes pues tienen mayor avance en la digitalización y también por ahí hay otro mercado que se conoce como las Fintech en donde dan servicios mucho más rápido, pero no dan la misma garantía que dan las SOCAPs, entendiendo que las SOCAPs van a atender principalmente a un grupo de personas que normalmente no tienen los servicios de la banca porque en ocasiones no cumplen con lo que piden de requisito los bancos o otras instituciones, vamos a llamarle del sector financiero formal. Bueno, que también este es formal, ¿verdad? Entonces, en ese sentido hay muchas ventajas tanto para los clientes, tanto para los socios como para las propias SOCAPs. Yo diría que en general también para la economía. Sí, en definitiva, bueno, es una gran ventaja, ¿no? Como decimos, a nivel empresarial, a nivel familiar, a nivel individual, que también ya nos comentaba, ¿no? Habrá que realizar la inversión oportuna también en este tipo de tecnología, infraestructura, porque de otro modo, pues, tendremos que vernos rezagados, ¿no? Respecto a lo que pasa en el mundo, pero en definitiva creo que, como dice, pueden impactar positivamente y lo han hecho en los últimos años. Y, bueno, finalmente me gustaría que nos pueda dar su perspectiva al respecto del uso de las TIC en servicios financieros para incidir en el crecimiento económico y la estabilidad financiera. ¿Realmente pueden incidir y cómo lo pueden hacer? Sí, bueno, es un elemento muy importante la digitalización que están utilizando las SOCAPs actualmente, porque, en principio, si una SOCAP puede mantener su operación a través de la digitalización, porque, pues, va a acelerar en la recuperación de sus créditos con sus clientes, de alguna forma, que ya no van a desplazarse hasta los sucursales para pagar, pues, eso va a facilitar que puedan cobrar más rápidamente sus créditos por una parte y va a reducir la morosidad. Entonces, si las SOCAPs tienen una recuperación adecuada, les va a proporcionar ganancias suficientes para mantener su marcha de manera continua. Eso, pues, va a incidir directamente en lo que es la economía, porque va a agilizar operaciones de compra, de venta, incluso para los propios agremiados de las SOCAPs, que muchas veces son personas que tienen algunos negocios pequeños o que están en el ámbito rural y que también tienen que desplazar sus productos que tienen de sus lugares, pues, les va a ayudar a venderlos más fácilmente. Sabes que ya no hay necesidad de que vengas a pagarme hasta acá, depósitame en tal cuenta y te mando el producto. Y en ese sentido, pues, también va a permitir que la economía tenga un dinamismo mucho más activo, o mucho más continuo. En el punto de la estabilidad del sistema financiero, hay que identificar que específicamente las SOCAPs, que son algunas de las microfinancieras que son parte de nuestro sistema financiero, como son los bancos, las aseguradoras, casas de bolsa y todos los demás organismos, si se mantienen estables, si no hay cierre de alguna, si no hay quiebra de alguna, si no hay algún problema que tuviera financiera alguna de estas SOCAPs, van a permitir que el sistema se mantenga estable. ¿Por qué? Porque, pues, no van a dar problemas. La propia Comisión Nacional Bancaria de Valores no tendría que intervenir para ayudar a los usuarios de las SOCAPs. Y en ese momento, al darle estabilidad al sistema financiero, por el hecho de que mantienen su marcha, pues, ayuda a que se mantenga estable. Hemos visto que, a pesar de que ha habido alguna quiebra de alguna SOCAP en los últimos 20 años, una o dos han quebrado, pero aún así el sistema financiero no ha tenido, por la parte de la SOCAP, no ha tenido grandes problemas. Cuando tenemos nosotros un sistema financiero estable, pues, da seguridad, no solamente a los usuarios, sino incluso en general a todo el país, porque las empresas pueden solicitar un crédito al sistema financiero, a cualquiera de estas, de los integrantes, y va a asegurar que le van a poder seguir financiando continuamente, por ejemplo, como lo que es el capital de trabajo. Eso, pues, ayuda bastante a las empresas, ayuda también a los ahorradores. Si un ahorrador ve que en algún momento determinado pudiera haber alguna quiebra de alguna institución financiera, pues, le da miedo y retira sus ahorros. Vemos que, afortunadamente, en nuestro caso, en México, no ha ocurrido eso. Sí ha habido algunos casos, pero muy aislados, sin embargo, el sistema financiero se ha mantenido estable. Y ya no diría yo, desde los últimos 20 años, a lo mejor desde la década de los 90 hasta la actualidad, sí, no, no, no hemos tenido problemas fuertes en ese punto, ¿no? Entonces, eso es por una parte. Por la otra, pues, vemos que también hay que tomar en cuenta que para que siga funcionando esas TICs, requiere mayor inversión en lo que es la infraestructura. Y aunque sí ha habido, sí ha habido, algo importante es que la competencia de distintas empresas dentro de las tecnologías de la información, pues, ayuda a que los costos bajen. Y entonces, en esa medida que los costos bajen, mayor cantidad de personas podrían adquirir un teléfono inteligente. Hay que tomar en cuenta que para los servicios financieros sí se tiene que tener cierto teléfono, que tenga cierta velocidad, que tenga cierta capacidad de almacenaje, que tenga ciertos procesadores que puedan tener precisamente el procesamiento de la información. Y lo que comentaba usted hace rato, ¿no? La banda ancha, que es un elemento fundamental. Puede ser que a lo mejor mi teléfono es muy bueno, pero a lo largo que me conecto y quiero hacer una operación, se queda atorado ahí. La operación no se fue. Entonces, ya no ayudó a que las operaciones digitales se procesaran adecuadamente. Entonces, es un reto que tenemos en el país. No tanto en las grandes ciudades, sino específicamente en las zonas rurales en donde muchas veces no hay el servicio de banda ancha y entonces es ahí donde se requiere precisamente para hacer la incorporación de este segmento de la población a los servicios financieros. Algo que también es importante es como usted lo mencionaba hace rato, la educación financiera. ¿Por qué? Porque independientemente del sector de la población que pudiéramos decir que a lo mejor es un joven o una persona adulta, se requiere que haya una facilidad para el uso de las apps y no solamente el uso, sino incluso que no se tenga miedo a usar las apps porque creo que a todo nos ha pasado en algún momento, ¿no? ¿Qué tal si me equivoco y mando el dinero a otra parte? ¿O no hice la operación y pensé que la había hecho? ¿O simplemente se me complica al momento que usted está utilizando las apps porque no es muy clara la instrucción de cómo tengo que hacerlo? Entonces, en ese punto, es importante que la educación financiera tuviera que irradiarse, tuviera que hacerse más extensa a la mayor parte de la población, independientemente de la edad. Me ha tocado ver que hay ocasiones en que aún jóvenes tienen un poco de miedo al hacer sus operaciones porque dicen, pues a lo mejor no puedo entender cómo funciona un cierto instrumento financiero. En cambio, si ya tengo un conocimiento y estoy familiarizado con ellos, me va a facilitar mayormente hacer una operación. Hay lo que se conoce como los CETES directos, algunos bancos que ofrecen inversiones a través de sus operaciones digitales y que muchas personas no lo hacen por ese temor. Otro elemento importante que hay que tomar en cuenta con esa perspectiva de las TIC es que los bancos están cambiando de un formato presencial a un formato digital. Hemos visto que hay bancos que reducen sus operaciones en lo que son las sucursales. En ocasiones llega uno y le dice, ¿sabes qué? Si vas a hacer esta operación, vas a hacerla mejor en el cajero y lo canalizan a uno al cajero. Precisamente tratando de reducir la tensión en sucursal y tratando de que ese uso de operaciones digitales a través del cajero sean con mayor frecuencia para tratar de que la digitalización aumente. Y hay un punto importante. Hay estudios que han hecho en donde, por ejemplo, encontraron que cuando se dan créditos a las mujeres, parece que hay un impacto mayor en el desarrollo. La explicación que ellos dan, y obviamente no es nada más una explicación que se les ocurrió dar, sino han hecho estudios en algunas regiones rurales y encuentran que cuando el crédito lo recibe una mujer, ella canaliza el recurso específicamente a la alimentación de los hijos, a la educación de los hijos, a la salud de los hijos. Entonces esto puede tener una repercusión no solo en el inmediato, sino en el mediano y largo plazo, porque vamos a tener un incremento en lo que es la salud, en lo que es la educación y no que en las perspectivas de calidad de vida de la población en general, cuando estas mujeres se están canalizando hacia esos rubros específicos que impactan positivamente o pueden impactar positivamente por una parte el crecimiento económico y a la larga el desarrollo económico del país, porque podemos ver que va a haber un impacto positivo en el bienestar de la población. Ya van a ser personas con mayor preparación, con mayores estudios, que van a tener un acceso a mejores empleos y a mejores decisiones en ese sentido. Podríamos decir en este punto específicamente que la perspectiva de las TIC es que si va a requerir por una parte una mayor inversión en la infraestructura y no solamente de las empresas, sino también de la parte pública para que agilice esa infraestructura. El otro punto es hacer énfasis en lo que es la educación financiera y yo creo que de alguna forma, por ejemplo, la UNAM y algunas otras instituciones han contribuido porque muchas veces dan una serie de cursos gratuitos que ofrecen al público en general de educación financiera y creo que todos deberíamos de tomarlo, incluyéndome yo. ¿Por qué? Porque siempre hay cosas nuevas que tenemos que abordar porque vamos a identificar qué es lo que la población en general pudiera ver como algo de oportunidad para aprender, para facilitar este tipo de operaciones. Yo creo que al final de cuentas incluso también para perderle miedo. Sí, así es doctora. En definitiva, pues son factores que hay que tener en cuenta porque finalmente pueden sumar, como dice, al crecimiento, a la estabilidad financiera y retos muy importantes que hay que abordar. La cuestión de educación financiera, la cuestión también de las políticas que puedan ir encaminadas también a incidir positivamente en todo el entorno que se debe dar para el buen realizamiento de estos procesos, la buena realización, perdón, de estos procesos y que desencadenen en resultados positivos, ¿no? Para el entorno económico, financiero y para el buen desarrollo de las TIC en todos estos procesos. Doctor, pues no sé si quiere agregar algo sobre lo que ha dicho. Sí, por ejemplo, uno de los elementos muy importantes que hay que considerar dentro de lo que es la inclusión financiera aunado con lo de las TIC, por ejemplo, es la administración de riesgos. Hay ocasiones en que si nosotros vemos en el ámbito rural o incluso no, no solo en el ámbito rural, en el ámbito urbano, alguna persona que bajo recursos que lamentablemente pudiera tener la pérdida de un familiar y si por ejemplo no tienen un seguro, pues eso los puede llevar a la ruina. En cambio, si están utilizando algún tipo de servicio financiero, el que sea, pues pueden contratar un seguro vía alguna app y a lo mejor con un costo muy pequeño porque normalmente los seguros son no tan costosos, pues se puede evitar que lleguen a la ruina económica de la familia. Entonces, eso es por una parte de ese caso. En el caso de una persona también rural que a lo mejor su cosecha si no tiene un seguro y su cosecha se pierde, se daña concretamente por algún evento climático como ha ocurrido y sobre todo ahora con la evolución de cómo está dándose en nuestro planeta ese efecto que tenemos con el deterioro ambiental, pues pudiera llevarlo a la ruina también. Entonces, el hecho de tener un servicio financiero pues puede contratar un seguro. Eso le va a dar cierta tranquilidad. Incluso esta parte del uso de los servicios financieros vía TIC y con las OCAP pues nos pueden incluso reducir el estrés porque si nosotros sabemos que tenemos una serie de coberturas específicamente que en el caso de algún siniestro pudiera afectarnos negativamente pues tal vez el seguro no ayuda al 100% pero sí mitiga ese riesgo y nos permite tener una calidad de vida desde ese punto de vista mucho más relajada. Diría al final diría al final que es importante que tengamos en cuenta esto para que seamos usuarios de las TIC en los servicios financieros con mucho mayor frecuencia mucho mayor seguridad y que eso pues nos va a ayudar definitivamente en nuestra vida. Así es doctor y bueno temas muy importantes que hay que abordar y interesarnos sobre todo bueno desde nuestra trinchera y saber tanto en el proceso educativo cómo incidir en este tipo de conocimientos y nosotros como ciudadanos entender la importancia de las TIC pero también informarnos como decía usted para no temerlas sino más bien canalizarlas de manera adecuada. Pues doctor José Antonio me dio mucho gusto platicar con usted y llevarle más información a nuestros seguidores estoy segura que esto ayuda a sumar al debate de este tema tan interesante muchas gracias doctor. No le agradezco a usted y bueno qué bueno que van a ver este video en algunas formas de redes y pues también pedirles a nuestros alumnos que estén atentos en este tipo de eventos para que pues puedan penetrarse más en lo que es el conocimiento de las redes y le agradezco a usted la invitación y muchas gracias. No tiene nada que agradecer doctor al contrario y bueno recuerden que está disponible la descarga del boletín coyuntura económica número 15 innovaciones tecnológicas y empleo en el México actual ahí podrán encontrar el artículo publicado con el doctor José Antonio y no olviden que pueden también seguirnos en otras redes sociales como Coyuntura Económica y en Instagram x Facebook y TikTok gracias a los que nos escuchan en Spotify y nos ven en el canal oficial de YouTube del Instituto de Investigaciones Económicas en la descripción les damos los enlaces y yo soy Eufemia Basilio gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente episodio con otro tema de Coyuntura Económica Universidad Nacional Autónoma de México Instituto de Investigaciones Económicas Dirección y Coordinación Académica Eufemia Basilio Morales Content Manager Alejandra Barranco Community Manager Ernesto Guzmán En las redes sociales Socorro Arredondo Alfonso Casillas Javier Acevedo Jessica Segura Diseño Gráfico Carla Daniela Jaime Producción y Postproducción Toscano Producciones Las opiniones expresadas en este podcast no necesariamente reflejan la postura de la UNAM Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!